Pues si amigos, entonces continuamos aquí con otro video Y ahí se están despediendo de mi hijo ahorita porque él ya se va para el trabajo Abajo Ya fui a la sala de llorar y ya me puse sentimental otra vez No lo sé Pues así es amigos, eso es lo que queríamos platicar con ustedes, agradecerles Y pues como les decía, verdad, de que pues esto estaba ya platicado desde un principio Y estuviera o no estuviera avanzante y esto iba a suceder porque pues ya esto ya lo habíamos hablado nosotros Como pareja Esperen ahorita regresen Espérenme Y pues ni modo Y gracias a las personas también que en su momento me odiaron y aún así aún no me quieren Pues igual muy agradecidos con ellos, verdad, porque Pues porque miran los videos y porque tienen el, te toman el tiempo de comentar y así entonces Gracias, espero de que Dios les llene ese vacío que tienen en el corazón y que puedan ser felices Ya que pues puede estar pasando algo malo en su familia o en su hogar, en su vida prácticamente Pero no es justo, verdad, que se vengan a desquitar con personas que no conocen Con personas que tal vez conocen por medio de un video, que un video dura 14 minutos nomás Pues no es justo realmente Que no conozcan todo lo de la vida Y que no conozcan la historia de cada persona A mí me, como vuelvo a repetir, verdad, a mí me conocieron sobre, de un canal Me conocieron, muchas personas al principio igual, pasó como acá Hubieron muchos malos comentarios y así Pero pues yo aprendí a que no hacerle caso a los malos comentarios Porque yo sé lo que soy, sé lo que hago Y sé lo que valgo Y a mí lo único que me importa es lo que mi familia piense de mí Y de ahí para adelante no me importa que más digan las personas Pero a veces tocan puntos sensibles Que de verdad hacen que pues duele al corazón, verdad Entonces no les puedo desear el mal a nadie Porque pues sería un pecado para mí De desearles el mal a alguien Como muchas personas lo hacen, verdad No más que Dios los cuide, los proteja y les llene ese vacío que sienten en su corazón Muchas gracias Igual a las personas que me quieren en el canal Muchas gracias por el apoyo Por desearme sus deseos Por desearme, darme sus bendiciones Muchas gracias, les agradezco de todo corazón Y como vuelvo a repetir, esto no es un adiós definitivo Sino que de vez en cuando vamos a aparecer Vamos a aparecer Cuando menos se lo piense Exacto Porque yo soy loca, yo de un ratito para otro Yo agarro rumbo Bueno, entonces así es Amigos, como les decíamos De que esto ya lo habíamos platicado De que pues ya cuando tuviéramos un año de estar acá Íbamos a buscar a dónde irnos Pero lamentablemente Don Santi se tuvo que ir, lo mandaron Y pues fue algo que dijimos Y pues ya cumplimos el tiempo Y pues por eso es de que Este, nos vamos No les voy a decir para dónde Solo les digo para nos damos Nomás que no es aquí Sí, nomás que no es aquí Ajá, entonces Ajá, entonces Ay, después Les vamos a decir En dónde En dónde vamos a estar Para que nos lleguen a dejar las ayudas Lo hice a la gente Para que anden de manterida Ajá, pero como hay Hubo gente que pidió que nos fuéramos Entonces Les hicimos caso Ya nos vamos Ahí les vamos a dar la dirección Para que lleguen los paquetes de ayuda Sí, como este Algunas personas Ustedes se dieron cuenta Que al principio Me atacaron a mí Bien, dur Ajá Pero yo soy de las personas ¿Verdad? De que ahí sí Como dicen Que tengo la capacidad Para Para procesar todo Y digo yo pues Cada quien ¿Verdad? Da lo que Lo que tiene en su corazón O sea, la boca La boca este Habla Conforme lo que Tiene uno en su corazón Entonces ¿Para qué uno Se va a poner A ponerle sentimiento A los comentarios ¿Verdad? Malos Como quiera De los malos comentarios Uno va aprendiendo También un poco No puede decir uno De que va a cambiar Uno Completamente De todo lo malo Que uno tiene Porque pues no En vez de cambiar Pío Pero Pero Sí Este Tratar de mejorar Un poco Entonces Este Al principio A mí me atacaron Bien duro Que decían Que yo no la dejaba Cocinar Que yo no le prestaba Mis cosas Y que era solo Llena de cosas Y yo siempre He dicho Y ellas saben De que Sí Yo soy delicada En algunas cosas Sí Pero a lo que Yo les digo A ellas Es no porque No me guste Que agarren las cosas Sino yo les digo Que las cosas Se cuidan Eso es lo que Yo siempre Verdad Yo siempre Se lo decía Las cosas Se cuidan Mayormente Lo que no es De uno Yo siempre Les decía Uno en su país Y en su casa Uno lo hace Verdad Hace las cosas A como uno quiere Porque sabe Que es de uno Pero lo que No es de uno Pues se cuida Y se respeta Eso es lo que Yo siempre Les decía A ellas Y también Siempre les decía Si las ofendo Con lo que Les digo O se molestan Por lo que Yo les digo Discúlpenme Pero prefiero Decírselos Y no este Como que hablarlo Con otra gente Y no decírselos A ellas Porque yo siempre Les decía Yo mejor Prefiero decírselos Aunque se molesten Y no que venga Alguien más A decírselos Y no le van a decir Solo lo que yo dije Entonces a mí Nunca me ha gustado Andar en problemas Con nadie Mucho menos Entre la familia Siempre me gusta Decirles las cosas Y si se molestan Pues ya es problema De cada quien Pero prefiero decirlo Entonces Este yo Yo me quedo Conforme De verdad De que pues Las apoyé Cuando más me necesitaron Quizás no fue Lo suficiente Pero Les ayudé Con lo que estuvo A mi alcance Tanto mis hijos Mi esposo Mi sobrino También Y pues La mayoría De verdad De todos nosotros Pusimos nuestro Granito de arena En apoyarlas En lo que nosotros Pudimos Entonces cuando Ellos llegaron Les dije Yo desde un principio Tanto a ustedes Como a ellos De que aquí Podían estar Hacer el tiempo Que quisieran Que yo no tenía Ningún problema ¿Por qué? Porque aquí Todos pagamos Aquí nadie Está Esta día Gratis ¿Verdad? Quizás en un momento Yo las ayudé Yo las ayudé Por mi culpa Que vinieron Pero la intención En otras Entonces uno Se hace expectativa Las cuales La realidad Es otra Pero pues Como les digo Dios así Lo permitió Y Hacía Unos días Antes de que Ella tomara La decisión De irse Yo igual Hablé con ellas Y como les digo Si habían cosas Que tal vez Yo les decía Las patojas O las aconsejaba En algo No era porque Yo fuera Tal vez Metiche En algún sentido Pero porque Tampoco las Quería yo ver En mal ¿Verdad? Entonces Ya si ellas Se molestaban Por eso Les digo yo Pues disculpen Pero no es Porque yo me crea O que porque Yo tengo más tiempo Aquí yo me creo Por eso no Simplemente De que pues Uno nunca va a querer Ver en mal A su familia ¿Verdad? Ya pues Ella tomó la decisión Yo todavía Les dije ese día Aquí pueden estar El tiempo Que ustedes quieran Y nadie les está diciendo Váyanse Nadie les está diciendo Quédense Es decisión De ustedes Así que Ustedes saben Lo que hacen Y pues Como dijo Anita ¿Verdad? Tanto ellas Como nosotras Necesitamos Privacidad también Y yo siempre Les digo Yo a mí no me importa Incomodar Tal vez hasta A mis hijos O a todos En la casa Con tal de ayudarlos Ajá Porque a veces Usted se dio cuenta Cuando llegaron Ustedes Vivíamos en el apartamento Porque yo busqué La casa Para que hubiera Más espacio Y estuviéramos Un poquito Más cómodos Cuando ellos Llegaron Allá Al apartamento Al principio Y ven que El espacio Estaba pequeño Nosotros dormíamos En el sillón Mi esposo Y yo Y les di Yo el cuarto A ellos O sea Ellos se quedaban En la cama Mía Y nosotros En el sillón A mí no me pesa Hacerlo Ajá Yo siempre Soy así Con todos No solo Con mi familia Yo con cualquier Persona Siempre y cuando Yo pueda Y no quiero decir De que como Muchos me dijeron De que soy La No sé Qué me decían En los comentarios Que yo me hacía Que a toda la gente Ayudaba Tampoco digo Que a toda la gente Porque yo no tengo Dinero Para decir Ah que yo Le ayudo A cuanta gente Se me atraviesa No Simplemente Que pues es mi corazón Verdad Que me dice Hacerlo Entonces yo lo hago Cuando puedo Ahora cuando no puedo Aunque yo quiera Pero nosotros Así somos Y pues como les digo Yo siempre A ellas De que Uno siempre Tiene que pensar En el futuro De sus hijos Y pues Si uno puede Echarle la mano A alguien Hay que hacerlo Siempre hay que ser Uno honesto En todo Y no Porque Para que le vaya Bien en la vida A uno Tal vez no vamos A tener lujos O no tenemos Lujos O grandes riquezas Pero la mayor riqueza La lleva uno En el corazón Y vale más Ser uno humilde Ser uno honrado Y como dicen La educación Vale donde quiera Y eso es lo más Importante Eso es lo que yo Siempre les he dicho A ellas Entonces Ahora ellas Se van de aquí De la casa Se van a otro lugar Yo respeto La decisión de Ana Ella no quiere decir A donde van A lo mejor A lo mejor En algún momento Se van a dar cuenta No sé si tal vez Ellas nos permitan Visitarlas Algún día Yo no voy a decir Que pronto O si se puede O no se puede O sea ya la oportunidad Y pues si tal vez Nosotras grabamos Tanto como cuando Váyanos de camino Cuando lleguemos Entonces a lo mejor En ese momento Se darían cuenta Pero por el momento Pues ella Ella prefiere No decir Y no Como dijimos No es porque Vayan huyendo De nada Simplemente Pues ella tomó La decisión Y pues se respeta Sí Yo lo único Que les digo Es de que Que Dios primero Verdad Que les vaya bien Y que se Se corten Lo mejor posible Para que a uno Siempre le vaya bien En la vida Sí Eso es lo más importante Y de ahí De todo lo demás En su vida personal Como le he dicho Yo A mí no me interesa Su vida personal Es muy decisión De cada quien Su vida y su cuerpo Uno lo manda Y esa es decisión De cada quien Nadie va a hacer algo Que no quiera hacer Ni porque venga otro Y se lo diga Que lo haga Entonces lo que uno hace Lo hace con decisión propia Así es Y pues ya Se llegó el momento Entonces Les digo Yo me quedo Tranquila Me quedo conforme Sí un poco Este Triste Porque uno se acostumbra Verdad A estar juntos Y pues Aunque tal vez A veces Haya algo Tanto a mí Como a ellas Que tal vez Nos disgustaba algo Este Pero igual Eso es así Es normal Eso es así Entonces Disculpe que la Interrumpan Como dijo Don Santi Eso pasa Y eso pasa Hasta en los mejores Caminos Sí Sí Eso es así Pero pues De todas maneras Como les digo La intención Fue este Apoyarlos Cuando se Se podía Sí Entonces ahora Pues ahí está Lo que muchos pedían Que ella se fuera De aquí Que según yo Era mala Ajá Entonces pues ahí Está Ahora Quiero su ayuda Por favor Ahí está Lo que muchos pedían Y ya Ahora es el momento Porque pues ya Solo esperando Están que Vengan por ellas Entonces Era lo que Teníamos que Platicarles Porque pues No lo habíamos Hecho Sí Estábamos esperando El momento Para Pues para hacerlo Y Y pues Muchas gracias A toda la familia Vamos a continuar Y vamos a terminar Un último video Hasta que llegue La hora El momento